Hay décimos, hay quincenas, que vengan a cooperar con nosotros porque lo necesitamos de verdad. Los premios son mejores, son 20 mil dólares, imagínense que usted se gane unos 20 mil dólares. ¿Cómo le cae esa platita? ¡Vengan, vengan! Así como heroína, sus compañeros esperan poder recuperarse. Llevan meses de altas y bajas en las ventas a consecuencia de la situación económica generada por la pandemia. Este domingo jugará el segundo sorteo extraordinario de este año. La Lotería Nacional de Beneficencia informa al público general que este 15 de agosto jugará el sorteo de la extraordinaria y él mismo estará reportiendo alrededor de 5 millones 445 mil dólares en premios e incentivos. Dependiendo también del comportamiento a través del tema de la pandemia, eso no depende tampoco de nosotros. Nosotros tenemos un calendario establecido. Los compradores aprovecharán que este es un fin de semana de quincena y que se recibió el pago del décimo tercer mes para invertir una parte en la lotería y esperar que la suerte los acompañe. Invertir un poquito en la suerte, la lotería, sería algo maravilloso, una bendición de Dios. ¿Qué números anda buscando? 93. Así que con este uno puede quizás comprar una casa, un carro, pagar la educación de sus hijos y por eso muchos venimos a buscar con esa esperanza. Este domingo los sorteos regresan aquí a la plaza Víctor Julio Gutiérrez de la Lotería cuando se va a jugar el sorteo extraordinario. En la mañana van a ver algunas actividades culturales, pero a la una se va a cerrar al público para poder mantener las medidas de bioseguridad. Con dos dólares te gananás 20 mil, qué rico, ¿eh? ¿Les ayuda bastante ahora en esta situación? Bueno, sí, porque las ventas han estado bastante bajas. ¿Por qué se han pagado las ventas? Bueno, no sabría decirle en cuanto a porcentaje, pero en cuanto a este sorteo esperamos que mañana y el domingo se mejore la venta. Este domingo se contará con un programa especial en la Plaza de la Lotería, con conjuntos folclóricos y bailes congos, para celebrar también los 502 años de la fundación de la Ciudad de Panamá. Jenny Caballero, TVN Noticias.